Dibujo todos tus paisajes Escucho tus interrogantes Discuto si la sangre hierve Peleo si la rabia hierve Peleo si la rabia hierve Recuerdo un momento de dolor Tú llorabas como un niño abandonado Yo no supe que decir y convertida en estatua observé Como las lágrimas caían en papá En papá En papá En papá Creo en ti En tu sinceridad Tus ganas de luchar Tu manera de buscar De sentir, de jugar Y de mirar El cielo En tu sinceridad Tus ganas de luchar Tu manera de buscar De sentir, de jugar Y de mirar El cielo Dibujas todos mis paisajes Escuchas mis interrogantes Escuchas mis interrogantes Ven 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 En ti En tu sinceridad Tus ganas de luchar Tus ganas de luchar Tu manera de buscar De sentir, de jugar Y de mirar El cielo En ti En tu sinceridad Tus ganas de luchar Tus ganas de luchar Tu manera de buscar De sentir, de jugar Y de mirar El cielo Oh, 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 oh Oh, oh, oh